La falta de quórum el sábado anterior a la Asamblea de Liberación Nacional dejó claro las divisiones en el partido. Ante la falta de asamblea, una serie de acuerdos quedaron pendientes de resolver, entre ellos los que definirían el costo de la convención liberacionista para elegir candidato presidencial. Según informes a lo interno del partido, para este miércoles el directorio ejecutivo estaría aprobando estos montos, obviando la opinión de los asambleístas. Situación que generó la molestia del precandidato Enrique Roja Franco, quien considera que en el seno de Liberación buscan una convención en la que solo puedan participar dos figuras de peso económico, como José María Figueres y Oscar Arias. Que el pueblo verdaderamente participe en la escogencia de sus candidatos y no que se le imponga por razones económicas, por razones de plutocracia. Plutocracia es del poder de los ricos y eso no se vale. Direccione una parte de ese dinero que se gasta muy ociosamente en campaña nacional para que se destine a la escogencia de candidatos a distretales, candidatos a diputados y candidatos a presidentes de la república de todos los partidos. Segundo, Liberación está aprobando que Liberación no tiene dueño, que José Figueres no es el dueño de Liberación. Afirma que cualquier acuerdo que se tome este miércoles será revocado en la próxima asamblea, que está convocada para el sábado 27 de agosto. Es un mensaje de la tesorería del partido, pero no es cierto, para eso son las convenciones. Y si por A o por B el Tribunal Supremo de Elecciones está exigiéndole al partido que presente los costos y que presente inscripción y quiénes son los candidatos, etc., etc., pues vendrá a la asamblea del 27 y va a revocar y anular eso. Se intentó conocer la versión de Marcos Cercone, miembro del directorio liberacionista quien ha enviado correos sobre la urgencia de aprobar los estatutos. Sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta.